El día de ayer se realizó la fiesta a San Antonio, esto en la comunidad de La Quemada. Mañana inicia el novenario a San Juan Bautista, tanto en la parroquia de la Ligerita como en el Señor de la Salud. El viernes llega la Virgen Peregrina de la Salud, patrona del arquidioces de Morelia, la Virgen de Páscuaro, esto a la parroquia del Señor de la Higuerita. El director de ecología nos habla en torno a la campaña de reforestación. El próximo viernes el acto cívico con motivo del 159 aniversario de la elevación de Purándiro a la categoría de ciudad. E información de Antelca, encuentro informativo de Michoacán. ¿Qué tal vienes la información? El día de hoy, 14 de junio de 2017, vio parte de los avances que tenemos para todos ustedes. Y damos inicio a la información, tal y como lo vio, se nos sigue a través del Face de Canal 2. Estuvimos en la quemada ayer por la tarde, se nos pasó por la mañana, no alcanzamos a estar en la misa del día de San Antonio de Padua, quien es el patrono de la quemada. Ya por la tarde acudimos a la que fue el rosario y la procesión, pero previo a ello realizamos unas imágenes de lo que es el templo de la quemada y también la presencia de la banda de música. Así como les comentaba, el día de ayer por la tarde estuvimos en la comunidad de la quemada, día 13, día de San Antonio de Padua, patrono de esta comunidad. Vamos a entrar al interior de este templo, por la mañana fue la misa, veamos cómo se encuentra el interior, hoy en la vista, aquí, en la comunidad de la quemada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, veamos el interior del templo. Ahora vemos al exterior de este bonito templo de la quemada, donde vemos un dato que está colocado. Dice, este templo se comenzó a construir en el año de 1952 y se hizo la bendición en el año, en el día 20 de enero de 1957. Bonito templo de la quemada, dedicado a San Antonio de Padua. Ahora, como pueden apreciar, nos encontramos en lo alto de este templo. Esta es su torre, la cruz que siempre está vigilante, hoy en este día en que la comunidad de la quemada está de fiesta. Bueno, vamos a escuchar la banda de música que se encuentra aquí. Muy precisamente afuera, por la tarde antes de iniciar la procesión. La banda insanciable de San Francisco Pichata lo presenta aquí en la quemada, en la fiesta. Escuchemos pues a la banda insanciable. ¡Dios, chicos! ¡Dios, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Visitanos de lunes al sábado de 7 a 10 de la noche, domingos de 7 a 3 y de 6 a 10 de la noche. Estamos en el portal Morelos, en el centro de Pulandiro, Farmacia Esquivel. 60 años de atención, servicio y seriedad. En Michoacán se trabaja por la dignificación de sus comunidades. Por esta razón, en Chihuero, municipio de Huetamo, a través de un proyecto sin precedentes, se invierten más de 600 millones de pesos para proyectos sociales y de infraestructura en favor del desarrollo económico, turístico y agropecuario de la región. Chihuero, primer pueblo modelo desde su creación. Acciones que cambian vidas. Michoacán está en ti. Desde luego agradecemos a toda la gente, a los comentarios, a la gente que nos ve más allá de las fronteras, que extraña a su terruño como era la quemada. Gracias por los comentarios, un saludo para todos ustedes, principalmente a la gente que nos ve allá en la Unión Americana. Continuando con la información, de una vez que vimos la presencia de la banda de música, llegó el instante del Rosario, el padre también llegó para realizar la procesión con el Santísimo y con la imagen de San Antonio, patrono de la quemada. El Padre Nuestro El Padre Nuestro El Padre Nuestro El Padre Nuestro Jesús Y tras haber terminado el Santo Rosario, llega el momento de la procesión, ya se encuentra aquí el Padre que viene de la parroquia del Señor de la Salud. La procesión con el Santísimo es cargado por el Padre Luis Eduardo y desde luego la feligresía de esta comunidad, que hoy está de fiesta con su Santo Patrono San Antonio. El Padre Nuestro 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 En Foto Universal Contamos con la más alta tecnología en impresión de imágenes digitales, tenemos todo lo que necesitas en accesorios y equipo fotográfico, cámaras de video, cámaras digitales, revelado digital en solamente quince minutos, y todo con el mejor servicio y la atención que te mereces. Voto Universal, la experiencia que marca la diferencia. Cubrimos cualquier evento social en Pulándero y toda la región. Estamos en la independencia, esquina Manero y Alonjín, en Pulándero. Voto Universal, calidad digital a tu alcance. Te decimos el secreto para pasar las mejores vacaciones. Súbete al volcán Paricutín, baila la danza de los viejitos, mmm, saborea unas deliciosas carnitas, disfruta del sol y la playa, sube tu adrenalina en una tirolesa, compra una hermosa artesanía. Ahora que lo sabes, ¿podrías decirle que no a Michoacán? Escápate este verano. Michoacán está en ti. Ahí fue la información, agradecemos a la gente de San Pedro que ya por ahí nos dejó un mensaje en el Face, que el día 29 de la fiesta en San Pedro nos invitan a estar presentes. Ojalá gente que nos ve y que sepa de alguna fiesta en la comunidad nos informe. Canal 2 estará presente haciendo esfuerzo en todas las comunidades, aunque sea un día desde el municipio para traerles sus fiestas religiosas. Ahora llega el momento de Antel que encuentro informativo de Michoacán. En Michoacán no vamos a descansar hasta dignificar la tarea de los violentos policiales, por lo que se trabajará arduamente para brindar las condiciones adecuadas para su desempeño, mismo que permita lograr el reconocimiento que merecen por parte de la ciudadanía, afirmó el gobernador constitucional Silvano Aureoles Conejo. La mañana de este martes, el mandatario estatal encabezó la ceremonia luctuosa en la que con el último pase de lista, honores a la bandera y guardia de honor, las autoridades y familiares rindieron homenaje a los elementos de la policía Michoacán, integrantes del grupo de operaciones especiales que perdieron la vida el pasado lunes que en este lamentable accidente hayan perdido la vida, pero quisiera decirles a sus compañeras, a sus compañeros que siempre los habremos de llevar en nuestro corazón y en nuestra mente a sus familiares, pedirles que encontremos el consuelo y la fortaleza y que podamos honrar la memoria de nuestra compañera y a sus compañeros que nos abandonan, que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber. Es una pérdida muy lamentable, es una pérdida irreparable, pero estos hechos deben de ser también un elemento que nos motive a seguir adelante, a seguir mejorando, a hacer mejor las cosas y con ello también honrar el esfuerzo y la dedicación de la compañera y de los compañeros que hoy nos dejan ante este lamentable hecho. También decirles a mis compañeras y compañeros en funciones de policías, que no están solos, que tienen todo el respaldo del gobierno del estado, que ustedes juegan un papel muy importante, que contra todo seguiremos trabajando para dignificar la labor que ustedes realizan día con día, para que tengan mejores condiciones de trabajo, para que tengan mejores ingresos, para que tengan las herramientas y los equipos que necesitan para el cumplimiento de esta noble labor de brindar la seguridad a las y los michoacanos. Con ustedes hemos sacado a Michoacán adelante, porque las cosas han cambiado de manera significativa gracias a un trabajo profesional, dedicado, comprometido, que realizan ustedes todos los días, para brindarles seguridad a un estado tan grande territorialmente y con tanta población y con un número aún muy reducido de compañeras y compañeros comparado con lo que se necesita, para hacer ese trabajo se requiere mucho compromiso, mucho valor, mucha entrega, mucha lealtad y honestidad y ustedes son ejemplo de ello. Nuestros compañeros iban a cumplir una encomienda muy importante y en este compromiso lamentablemente tuvimos este terrible accidente. Así sucede en la vida. Hay cosas que nos cambian de un rato para otro radicalmente la vida. Para ello necesitamos estar preparados todos los días, porque en todos los ámbitos de la vida hay riesgos, pero en esta tarea los hay mucho más, porque ustedes, y así lo hacían nuestros compañeros, exponen todos los días su vida para cuidar a los demás, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Tengan la certeza de que no no vamos a descansar hasta ofrecerles a ustedes las condiciones adecuadas para el desempeño de su función, dignificar su tarea, lograr el reconocimiento en la sociedad que se merece, porque es mucho lo que ustedes. Porque ese día es irrepetible, en posar a Don Vasco lo hacemos inolvidable. Cásate con nosotros. Regreso con la información local, pues mañana inicia el novenario de San Juan Bautista, quien fuera patrono de Puruándiro, también se lleva efecto el novenario en la parroquia del señor de la Higuerita. Hoy estuvimos por allí, una persona de los vecinos nos habla acerca de esta fiesta y también cómo se encuentra el nicho dedicado a San Juan Bautista en el Corre Popular de Juan Turín. Ya estamos ya, casi todo ya está arreglado ya, ¿eh? ¿A qué horas y todo, todo acá? El, aquí en el programa ahí está diciendo aquí va a ser el rosario, del novenario, que empiece el día quince, ¿eh? El día quince y se invita a todos, a todos los que quieran venir a acompañarnos, a a rezar, ¿sí? Bien, pues el día de hoy nos encontramos aquí en el barrio de Juan Turín, se puede apreciar al fondo lo que es el, el manantial, el lenguaje de Juan Turín, donde pues tenemos la información, se bautizó al primer indígena, a Turín, a Juan Turín, de ahí viene el nombre de Juan Turín, y aquí, pues como usted sabe, fue colocada este nicho dedicado a quien fuera el patrono de Puruándiro, San Juan Bautista, que a la postre pues fue sustituido y llegó el actual patrono, el señor de la salud, Jesús y San Juan Bautista, primos, hermanos, esta es la capilla, a San Juan Bautista, que fue por parte de la parroquia del señor de la Higuerita, veintiuno de marzo de dos mil doce, San Juan Bautista, patrono de Puruándiro, aquí vemos la imagen de San Juan, y vamos a ver a conocer el programa que tienen para la fiesta, a San Juan Bautista, patrono de Puruándiro, parroquia de la Higuerita, novenario, del día quince, mañana quince, al veintitrés de junio, el novenario, el rosario se rezará a las seis de la tarde, los padrinos familia Rodríguez Pimentel y familia Ortiz Orozco y Jorge Ortiz Delgado Finado, el veinticuatro de junio, como dice el lema, el mero día de San Juan, a las seis de la mañana, mañanitas, en la calle, aquí donde estamos, Juan Turín, a las cuatro, Santa Misa, en la parroquia del señor de Higuerita, y por la noche, quema de pólvora, asiste con tu familia, se agradece a los colaboradores, atentamente, coordinador general, señor cura Salvador Sendeja Yepes, en Puruándiro, este es pues el nicho San Juan Bautista, que mañana inicia su novenario, nos comentaba, nos comentaba don Ramón, don Ramón aquí, con nosotros, de los milagros que tiene, ahí los podemos apreciar, es parte de lo que tenemos en nuestro Puruándiro, inicia novenario, a San Juan Bautista, aquí, en la parroquia del señor de Higuerita, en el barrio de Juan Turín. Pon tu salud en nuestras manos, en Hospital Toro Médica, contamos con los mejores especialistas, y urgencia las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año, contamos con tecnología de punta, en rayos X digitalizados, tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología, quirófanos totalmente equipados, área de cuidados intensivos, contamos con ambulancia para traslado a las veinticuatro horas, áreas verdes para recuperación del paciente, habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería, sala de espera amplia y confortable, cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Puruándiro, mejoramos y nos esforzamos por lo más importante para usted y su familia, su salud, el mejor servicio, los mejores especialistas, y a usted no le cuesta más. Torre Médica Hospital Puruándiro. Todo está cambiando, tenemos escuelas nuevas. Con infraestructura en educación, salud, deporte y programas sociales, como Beca Futuro y C alimenta. Y la Beca Futuro es para darnos a nosotros apoyo, por ejemplo, los uniformes. El gobierno de Michoacán impulsa el desarrollo de 16 comunidades modelo, con una inversión superior a los 750 millones de pesos. Acciones que cambian vidas. Michoacán está en ti. En más de las actividades de la Parroquia del Señor de la Higuerita, sin duda, este mes de junio es importante en cuanto a las actividades. Mañana, al igual que en la Parroquia del Señor de la Salud, jueves de Corpus, habrá procesión con el Santísimo en la Parroquia del Señor de la Salud, en la Parroquia del Señor de la Higuerita. Sobre esto nos habla Arturo Hernández Baldovinos, ex coordinador de eventos en la Parroquia del Señor de la Higuerita, nos habla del jueves de Corpus, también de la llegada nuevamente de la imagen peregrina, la Virgen de la Salud, la Virgen de Pascuero y el Salud, la Virgen de Pascuero y el Sí, buenos días. Nuestra actividad del día mañana, jueves de Corpus, es una actividad, bueno, una celebración muy importante. Sale el Santísimo en una procesión por las calles de aquí de la Parroquia. El recorrido será saliendo de la Higuerita, baja en la primera esquina, baja hacia la calle Independencia, recorremos Independencia, cruzamos la calle Abasolo y llegamos hasta la esquina de la casa vieja de la ex-hacienda y damos vuelta a la izquierda hasta encontrar la caseta de policía que está frente al panteón, llegando a la esquina de la caseta, damos vuelta a la izquierda y recorremos todo el frente del panteón, la escuela y continuamos por calle Bravo hasta la esquina de Jiménez y en Jiménez es la última calle y regresamos a la parroquia. Ahí hay ya una celebración, no es previa. Terminando, llegando con la procesión, se retira el Santísimo y se continúa con la celebración de la misa. Están invitados todos los feligreses, todas las personas que quieran acompañarnos, pues bienvenidos. Partimos a las seis de la tarde, pues que vengan prevenidos, que vengan bien hidratados, que traigan sus sombrillas tal vez por el calor o por la lluvia. Sabemos que esta celebración es una vez al año y pues es muy importante, los invitamos, que vengan con la mayor disposición a participar de esta celebración. Arturo, además, el viernes nos comentabas, pues llega nuevamente la imagen de la Virgen de la Salud de Pascua. Sí, mira, tenemos uno, un tiempo ya, este, llevando una preparación, este, estamos planeando los 32 años de la parroquia, 32 años, este, de la parroquia, y dentro de esos preparativos tenemos, este, la visita de la Virgen de la Salud de Pascua, como hace unos años ya tenemos haciendo este trabajo, y el viernes, Dios mediante a las seis de la tarde, le vamos a hacer el recibimiento allí en la esquina de Calle Abasolo con el Boulevard. Invitamos a todos los feligreses, a toda la población, todos los que quieran, este, acompañarnos y participar de esta, de este recibimiento a la Virgen de la Salud. Invitamos también a todos los vecinos que adornen la calle con colores de azul y blanco, y pues que se acerquen niños, que vengan los adultos, las personas que tengan enfermos en casa, si los pueden sacar a la puerta para ver el paso de la Virgen de la Salud, y con esto iniciamos, este, la celebración de los 32 años de la parroquia. Arturo, ¿cuánto permanecerá la Virgen de la Salud, y quién se le entrega a ustedes, o a ustedes les corresponde ir a Pascua o por ella? La comisión para ir a recogerla va, este, el padre José Clemente, y va el compañero Manuel Corona, ellos van a recogerla, y en la tarde, pues llegan como es ahora, como seis de la tarde, para dar inicio a las seis y media de la tarde. Después, al día siguiente, empieza a salir a las colonias, va a la Capilla de Rosario, va a Candicó, al siguiente día Poblana, después a la calle Mina, va a la Hacienda, y está, llega a la Higuerita como para el día 24, más o menos, para los preparativos del aniversario, que lo vamos a celebrar el domingo 25, por el detalle de que es domingo, y pues la gente puede venir a misa, este, participar de una kermés, habrá castillo, habrá música en vivo, y después el martes, martes 27, habrá una celebración a las siete de la tarde, para conmemorar los 32 años de la parroquia, en los días siguientes, sale a las comunidades, a San Nicolás, la entregamos, después las comunidades van entregándolas a las siguientes, a la excusa, a San Pedro, a la Benito Juárez, a la Colonia Los Lemos, a Laguna Azul, y vuelve a regresar aquí a la Higuerita, el día 13, jueves 13 de julio, hay un rosario viviente por las calles de aquí de la Higuerita, y es la última actividad, prácticamente ya de despedida, se despide el jueves, en la misa de siete de, de la tarde, y al día siguiente, el viernes 14 de julio, vamos para Pascuaro, también ya tenemos un camión para las personas que quieran participar de esta peregrinación, se puedan apuntar en la notaría, o aquí conmigo, para, para ir a llevar a la Virgen. Señora, olvídese del lavadero, y de la lavadora, mejor vaya a lavandería Lisboa, tenemos lavado y secado de ropa por kilos, enredones de pluma, frazadas, cobertores, juegos de sábanas, ropa delicada, mantelería, hoteles, gimnasios, y más, planchado por docena o pieza, servicio de tintorería, vestidos de gala, bodas, quince años, cortinas, tejanas, y abrigos, estamos en la entrada a Pulandio, calle Miguel Alemán, número cincuenta y siete, abrimos de lunes a sábado, de nueve de la mañana, a siete treinta de la noche, servicios urgentes, teléfono cuarenta y cuatro, treinta y cuatro, sesenta y cinco, noventa y uno, dieciséis, calidad y seriedad, en nuestro servicio, visítanos, somos lavandería Lisboa, en Pulandio. Enhorabuena, estemos al pendiente de las actividades en ambas parroquias. En más notas informativas, tras haber visto arranque la campaña, la presidenta del DIP Plantando Árboles, hoy entrevistamos al encargado de Ecología, él nos habla sobre esta campaña de reforestación. Sí, mira, el domingo tuvimos bastante apoyo del personal del ayuntamiento, los compañeros, este, aparte tuvimos la, el apoyo de la Cruz Roja, con el grupo juvenil de la Cruz Roja, y nos apoyó también la Escuela Magisterio Nacional, con algunos alumnos, plantamos quinientos sesenta árboles, de diversas especies, fueron jacarandas, este, acacias, casuarina, y este, ahí se me pasa la otra, pero, fue, fue otra especie también. Eh, pues sí, iniciamos la temporada, este, apenas, este, vamos iniciando, pero tenemos algunas solicitudes, por ejemplo, en el Pilar, también hay una solicitud de, de apoyo de planta, y aparte, pues, con, con el personal para, para realizar la plantación. Eh, pues aquí no tenemos, la, la meta a superar, eh, sería la del año pasado, pero la principal, la principal meta es conservarlos, los que se planten, conservarlos, seguir cuidándolos, esa es una, yo creo que la principal meta es, y es de las más difíciles, estar dándole mantenimiento durante todo el año. Bueno, ahí donde se plantaron, esa área estará protegida para que se viste, porque el ganado, además también nos comentaban que, una plantación que hicieron, pues, fue como quemada a propósito, por aquellos lados también. Sí, mira, eh, esa plantación, ya, si se pudió, se pudo apreciar, tiene alambre, eh, esa área, no la destinó el ejido, entonces, este, vamos a estar rehabilitando todo el alambrado, para evitar, pues, el cruce del ganado, afortunadamente, el ganado ya no, no le afecta tanto, porque si pudieron apreciar, teníamos planta de mucho más altura, eh, años pasados, teníamos planta de 30, 60 centímetros, dependiendo la especie, ahora tenemos jacarandas de un metro cincuenta, aproximadamente, entonces, eso nos va a ayudar bastante, pues, a, a cuidarlo del, del ganado, ya no es tan fácil, pues, que lo, que lo dañe, pero aún así vamos a, a delimitar, pues, el área. ¿Cómo se encuentra el vivero en cuanto a planta? Hay bastante planta para la reforestación. Sí, para esta temporada tenemos bastante, pero aún así, pues, seguimos produciendo, eso nunca, nunca lo detenemos, eh, ahorita, precisamente hoy, se hicieron trabajos de recolección de semillas, de especies que tenemos aquí en el municipio, eh, fuimos en busca del antrisco, tenemos, este, pirul, vamos a seguir recolectando y produciendo pirul, y en, pues, en días, este, vamos a, a hacer la recolecta de mezquite, de mi mezquite. Doño, según la persona o algún grupo tiene la posibilidad de reforestar, ¿qué mecanismo hay que pedir, hay que solicitar para llevar efecto árboles a su casa o a sus plantas? Eh, pues, únicamente, hacer una solicitud al departamento de ecología, eh, llevarnos una copia de su credencial y ahí le estaríamos haciendo un vale por la cantidad de planta que solicite y, pues, invitarlos, cada quien, si tiene algún espacio, un terreno, alguna parcela, pues, que, que es el momento y que, pues, hay que, hay que darle por adelante, ¿no? ¿Hay algún límite de árboles para forestación que se les otorgan? Fíjate que no lo hemos marcado como límite, han, han venido, eh, ejidatarios de algunas otras comunidades y nos se han llevado doscientos, trescientos árboles y si requieren más, bueno, vamos y revisamos, si requieren más, pues, también les damos más, el chiste es generar, pues, una, una gran plantación y también el compromiso, pues, de cuidarlos. Siempre es importante plantar, ¿qué, de qué sirve plantar mil, diez mil, cinco mil árboles? Si no se da ninguno, ojalá que estas actividades de recorestación se hagan adecuadamente y que nosotros cuidemos el medio ambiente. En más de la información, el próximo viernes se hará efecto el acto cívico con motivo del ciento cincuenta y nueve aniversario de que por ándiro fue elevado a la categoría de ciudad, pero las actividades culturales serán el domingo. Sobre esto nos informa el director de educación y cultura municipal. Sí, muy buenos días. Efectivamente, este es el ciento cincuenta y nueve aniversario de elevación a ciudad por ándiro. Para este evento únicamente estamos programando un acto cívico, alusivo, obviamente, a la fecha. En esta ocasión le corresponde a la Universidad Vasco de Quiroga ser el encargado de organizar el acto cívico. Eso sería prácticamente todo lo que vamos a hacer en esta celebración. ¿Este tendrá lugar aquí en el centro pro? Sí, obviamente, donde hemos hecho los actos cívicos, allí se va a celebrar este evento. ¿Hay otras actividades que nos comentabas son programadas, pero para el domingo? Sí, efectivamente, unas actividades que tenemos programadas para el viernes, las vamos a trasladar para el próximo domingo, ¿verdad? A partir de las seis de la tarde, en la peatonal, en la calle peatonal, se van a efectuar algunos juegos deportivos. Por ahí, el compañero de deportes está ya armando un programa en donde se van a hacer participar a los padres de familia, que se les dará algún premio, ¿verdad? Como son algunas gorras, algunas playeras, este, vales para comida y cosas así para motivarlos y que sean participantes en estos eventos. A partir de las siete, tenemos el ballet folclórico del CECITEM, tenemos una cantante, este, a Fernanda Lucero, los tacuaches de Chiricuaro, y otro grupo sorpresa. Esto es de siete a diez de la noche, para todos los papás de Puruandiro. ¿En este acto de la mañana o el día domingo se informará sobre la historia de Puruandiro? Este, no, no. Esto va a ser dentro del programa cívico, el viernes, o sea, en su día. Lo del domingo es prácticamente cultural y deportivo para todos los papás de Puruandiro. Pues sí, yo hago una invitación a todos los papás de Puruandiro, este, que esta fecha no pase desapercibida, es una indicación de nuestro presidente municipal de que, este, debemos también dar la importancia que tiene esta celebración del Día del Padre. Clínica Monserrat del doctor Ubaldo Lara Madrigal te ofrece paquete de chequeo ginecológico, papanicolao, ultrasonido de útero y ovarios, exploración mamaria, diagnóstico de osteoporosis, mamografía, ultrasonido mamario, reporte y explicación de resultados, todo por tan solo dos mil pesos. Estamos ubicados en calle Favaga número cuarenta en el centro de Puruandiro, Clínica Monserrat, una clínica pensando en la mujer. Visítanos, tenemos paquetes desde mil pesos. Clínica Monserrat. Te decimos el secreto para pasar las mejores vacaciones. Súbete al volcán Paricutín, baila la danza de los viejitos, mmm, saborea unas deliciosas carnitas, disfruta del sol y la playa, sube tu adrenalina en una tirolesa, compra una hermosa artesanía. Ahora que lo sabes, ¿podrías decirle que no a Michoacán? Escápate este verano. Michoacán está en ti. Tenemos al pendiente para traerle todos los actividades de luego con la imagen que dice más que mil palabras. Me le comento por hoy, llegamos a parte final de este noticiero, le comento lo siguiente con el permiso de nuestro director, el día de mañana tendremos por ahí unas actividades personales que nos impiden tener noticiero, pero el día de mañana le transmitiremos el programa deportivo en la raya como transmisión especial para todos ustedes. Reanudamos el noticiero el próximo día viernes con toda la información que acontezca en nuestro municipio y la región. Por hoy, gracias desde cámaras a Roberto, dirección general, señor Juan González García, su amigo Roberto Luis Dayales, y gracias por siempre acuerdo de lo más importante, pase lo que pase, pásala bien.